Suba terminó su preparación para el partido de este viernes contra Sporting Football Club. Nathalie Najera es la goleadora del equipo generaleño con cuatro tantos y espera que el equipo pueda sacar tres puntos que los meta de lleno a luchar por el primer lugar que en este momento está a solo tres puntos. Pues bien, la verdad los entrenamientos han estado fuertesillos el lunes, igual en lo que llevamos de la semana, han estado súper bien los entrenamientos y esperamos dar un gran partido el viernes contra Sporting. En Suba saben que dependen de ellas mismas para lograr la clasificación lo más antes posible. Espero que las chiquillas vayan súper bien, enfocadas en lo que tenemos que hacer, sabemos que es un partido sumamente difícil e importante para nosotras y no, esperar que suceda el viernes y primero Dios sacar la victoria. Suba visita a Sporting este viernes a las 8 de la noche en el estadio Ernesto Romuser.